Ya viene la vieja, con el aguinaldo, le parezca mucho, duerme gritando, pan, panitos, verdes, hojas del limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, por los arenales, ya le traen al niño, muy ricos pañales, pan, pan, panitos, verdes, hojas del limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes, por aquel camino, ya le traen al niño, sopitas con vino, pan, panitos, verdes, hojas del limón, la Virgen María, Madre del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!